Tengo dos amores nuevos Se los voy a presentar Ella vive en Nueva York Y yo aquí en Valledupar Un día me dijo Good Morning Pero yo no le entendía Hello, thank you, how are you? No sabía lo que decía ahí Pero para sorprenderla Y yo vine y la abren hoyú Le dije tapuintupusua Y en el huacodumaduwi Le dije tapuintupusua Y en el huacodumaduwi Y yo tradujé el idioma en los gris Con un traductor que buscó la ye Mientras que ella es la lengua de los indios No dio para traducirle en inglés Mientras que ella es la lengua de los indios No dio para traducirle en inglés Ahí queda un porto sorprendida Y le gusta chatea conmigo Porque yo trame a la gris Y con él hablo de los indios Porque yo trame a la gris Y con él y Dios me los indios Yo tradujé el idioma en los gris Con un traductor que buscó la ye Pero es que ella es la lengua de los indios No dio para traducirle en inglés Esto es puro inglés Te juro un mintero hermano Y yo tradujé el idioma en los gris 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!